¡Hola amigos coleccionistas! Ya estamos aquí en un video más del canal en nuestra sección de los full review y ahora traemos pues lo que nos acaba de llegar de Amazon Spiderman la segunda parte de estos tomos de Michael Stransisky y John Romita Jr. sean bienvenidos Pues bien, no puedo ocultar mi alegría, mi felicidad al poder ya tener lo que es este tomo que es el libro número 2 de lo que es la corrida de Stransisky este tomito que pues nos acaba de llegar realmente pues estábamos esperando ya el número 2 y pues no tardaron tanto en traérnoslo ya está aquí ya lo tenemos pues en nuestras manos este es el tomo número 1 y es el que reseñamos junto con toda la corrida de Stransisky de Editorial Bid y también la que inició Televisa dando a entender que nos habíamos saltado muchos números para llegar a lo que era la publicación de Amazon Spiderman de Televisa y en este pues ya empieza la corrida de Stransisky que se publicó de Editorial Bid en Editorial Bid faltaba un número que aquí viene dentro de todos los que faltaron verdad claro está pero aquí viene uno de esa corrida que se saltaron y ya viene aquí incluyendo el del 11 de septiembre lo de las Torres Gemelas también viene incluido aquí bien pues continuamos con lo que es la publicación de este que trae también su cubre polvos en la parte de atrás trae pues una imagen de una de las portadas de los números que aquí vienen aquí viene esta también que viene siendo parte también de de esta corrida que viene aquí mismo Michael Stransisky John Romita Jr la colección definitiva libro 2 al igual que lo mencionan aquí Amazon Spiderman la colección definitiva libro 2 Stransisky Romita Jr la imagen de el hombre araña que va a ser yo creo que alusiva en todos estos mientras vaya avanzando dependiendo cuál es el el que venga ahí qué es lo que contiene bueno pues este trae el Amazon Spiderman del 40 al 50 del 2002 de esta corrida de este genial autor en un precio de 417 pesos o sea trae 11 números por 417 pesos que para mí pues no está tan caro o sea si es algo caro pues el tomo pero pues al traer 11 números está bien realmente vale la pena tenerlo ya que son la mayoría pues números que no se publicaron aquí en México en español entonces pues vamos a ver qué tal viene del 40 al 50 o sea que están hablando del 481 al 491 si mal no recuerdo entonces son 5 números los que no se publicaron que se publicaron todavía en Editorial BID y los otros 6 son nuevos o sea que no se habían publicado nunca en español bien como verán pues trae el mismo diseño que el otro tomo con estas telarañas por la parte de atrás no trae nada por el lomo tampoco y aquí trae otra imagen de una de las portadas de este run bien pues igual viene siendo la hoja de presentación como el otro tomo que igual se agradece que esta línea la van a seguir trayendo de esta manera con el mismo diseño aquí tenemos los créditos autorales los créditos editoriales el nombre el título y empezamos la primera portada que es el de Amazon Spiderman 40 este si se publicó por BID y pues ya saben el dibujo de Romita pues ya saben como es yo creo que al pasar los años ya le está pegando la edad y ya está haciendo dibujos un poco más toscos más feos pero pues para los seguidores de Romita pues aquí está y va a regresar en la siguiente corrida en el siguiente run de Spiderman ¿no? aquí tenemos el número 41 que este es el 480 y 482 este aquí también este se publicó por editorial BID algo de lo que detestábamos en aquel entonces era como dibujaba a las mujeres como dibuja la tía May bueno pues también pero pues si se le da a hacer algunos personajes como Punisher o el mismo Spiderman así enmascarado lo dibuja bien aquí viene la presentación de Strange en esta aventura que continúa en el que sigue que es este el número 42 el 883 también publicada por editorial BID este también se publicó ahí se alcanzó a publicar entonces va bien en orden espero y toda la corrida no sea de John Romita y uno solamente sino que abarque todavía más adelante cuando ya deja de dibujar Romita y que empieza a tener otros más artistas en este run pero que está en el run de Strassis que espero y le sigan así esperando un tercer tomo de estas ya que todavía faltan para llegar al número 500 entonces aquí tenemos ya el 43 también publicada por editorial BID que es donde se enfrenta a Doctor Octopus con estos nuevos tentáculos mejorados como casi siempre hace que cuando llega de nuevo ya tiene tentáculos nuevos y más chidos o de adamantium o etc la relación con Mary Jane es algo muy rescatable en esta corrida claro que nos va a llevar al mefistazo pero pues eso ya es harina de otro postal ya sabemos en qué termina eso aquí está el 44 también publicado por editorial BID el 483 de Amazon Spiderman ¿por qué digo esta numeración? porque pues es la original los 400 y tantos son las las corridas originales y aquí pues se había vuelto a a escribir lo que era el nuevo volumen de Spiderman dentro de lo cual pues se publicó en editorial BID y a partir de entonces ya tendría la nueva numeración pero sin embargo ya saben que después vuelven a rescatar la numeración anterior y se catalogan como dentro de todos los que son de Amazon Spiderman aquí tenemos el 45 este no se publicó creo que este es de los que ya no se publicó en editorial BID entonces aquí tenemos ya lo nuevo que en español no se había publicado no había llegado aquí pero ahora ya Televisa por fin lo trae que es algo que valoramos ya que pues es un run que si tuvo altas y bajas es un run muy importante para muchos de los que seguimos a nuestro arácnido amigo este también no se había publicado aquí en español el número 46 aquí lo tenemos dentro de esto pues sabemos que poco a poco mientras vayamos avanzando nos vamos a ir dando cuenta que va tomando un giro un poco más importante me gusta este personaje que está aquí ya que nos vamos a ir hacia el número 500 y recuerden ustedes que también las portadas se hacían en ese entonces varias de Spiderman por Campbell por Scott Campbell como viene en este tomo ya que Scott Campbell era uno de los portadistas que estaba haciendo varios trabajos para lo que era el Spiderman entonces dentro de las que les tocó a ilustrar pues viene la número 500 aquí está ya la número 47 que es la 586 si no me equivoco ya viene perfilándose para los números que te van a llevar al número 500 y pues esto está de bien o sea es algo que esperábamos y espero lo siga haciendo Televisa porque pues nos deja con cosas colgadas que luego no terminan miren esta portada también está muy padre la 48 entonces al terminar pues lo que es un tomo se agradece que saquen la continuación para que no nos dejen así y si no lo sacan pues sería la cabose porque no llegaríamos otra vez a tener al 500 en nuestra publicación aquí en español aquí tenemos ya el 49 que es la portada de este mismo tomo es esta ya para ir dando vuelta final a lo que es esta publicación como verán pues el dibujo de Romita sale a relucir algo de Stransisky que tiene muy padre es dentro de su escritura es poner a Peter Parker más humano un Peter Parker con problemas con broncas con su tía con su esposa con lo que tiene alrededor y trata de sobrellevar todo esto que es algo que se rescata del Spider-Man original aquí tenemos al 50 que ya es el último de esto que se publica aquí y pues al rescatar esto aquí en este ya es donde sale Doctor Doom con él pues es algo que se valora el tener que ir checando como le hace Peter Parker para equilibrar su vida diaria de superhéroe con su vida normal de una persona común y corriente entre comillas pues para llevar a cabo la salida de esos problemas que se va enfrentando entonces es algo que rescato Stransisky y se acepta con pues con alegría que haya llegado este escritor para escribir varias cosas muy padres que le tocó y que pues nosotros tuvimos que tener a medias cuando nos llegó aquí una parte por Editorial Viz y otra por Televiz aquí ya es lo último de este número aquí termina igual no trae nada no trae ni ningún plus aquí en el otro si había algunos bocetos pero en este no trae nada solamente trae las hojas de telaraña y es lo que contiene este tomo también igual la portada pues se valora que estén sacando las portadas de estos mismos números así como le están haciendo con DC Comics que claro que este viene un poquito más grueso que los que checamos hace días que fue el impostor y lo de Catwoman este ya viene un poquito más más grueso un grueso porque trae 11 numerillos aunque no viene nada agregado en este pues como ya sabían porque lo vimos en el otro de todas maneras les voy a dejar el link ahí para que chequen alguna que otra cosa de lo que se llama pasado aquí venía algo de Sketchbook en el anterior en este no viene aquí vienen de perdido como 8 6 páginas agregadas de bocetos y eso que ya lo habíamos visto ahí les dejo el link para que lo chequen y aquí no trae nada de eso bien pues 417 pesos te viene saliendo el cómic que como en 38 pesos algo así es válido y más para algo que no se había publicado pues aquí en México gran parte de este tomo que no había llegado en grapas en español bien pues por mi parte es todo espero y les haya agradado este vídeo yo no me queda más que esperar al número 3 porque es donde seguro va a tener que venir el 500 espero y por ahí lo encontremos en el número 3 bien pues mi nombre es Francisco Abrán espero y les haya agradado este vídeo este chequeo de full review perdón los espero en los siguientes ya saben que estamos para checar sus propuestas y comentarios desde Tampico Tamaulipas México les mando unos abrazos poderosos Tamaulipas 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 Tamaulipas